Hola a todos, aquí estamos en el video y pues son las 5.58 de la tarde Aquí viene un tren para hacer granulero para los 1072 de regreso Y bueno, pues aquí viene Ya se escucha el sonido del traca-traca de las 10, ya no tardan en pitar Y bueno, pues aquí viene los 1072, se parecen máquinas solas Porque no les digo agonzotes, digo, vagones Bueno, pues aquí viene Aquí viene Y bueno, pues ahí se ven esas máquinas Solas de granulero Hacia los petes de cáncer Y bueno, pues ahí se van Un saludo para todos, nos vemos en el siguiente video Adiós